Uno, dos, tres. Bueno, Ricardo González, presidente municipal de Grecia, el día de hoy han tenido una reunión, ¿verdad? Importante con el presidente del Banco Popular, don Eduardo Sánchez. Haremos un poco de los puntos relevantes que tendrá acceso la municipalidad de Grecia con el Banco Popular. Bueno, buenas tardes. La realidad de esto es que también trabajo como presidente de la Junta de Crédito Regional del Banco Popular para la región de Grecia, Sarchí, Naranjo y Poas. Y Atenas. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Es crear los puentes jurídicos necesarios para que las municipalidades, como lo hicimos temprano, con la municipalidad de Sarchí, con la municipalidad de Naranjo y ahora con la municipalidad de Atenas, en la figura también del señor alcalde, don Alquesada y doña Alba, poder configurar las estrategias para desarrollar acciones conjuntas para motivar a las pequeñas empresas, motivar los fondos de pymes, a las mujeres emprendedoras, a la gente del mercado, a que puedan todos formar parte de esta nueva estrategia crediticia por medio de los fondos de avales que le permitan a todos poder tener de alguna manera acceso, crédito, para que esta ola de crecimiento y de desarrollo que viene para el Cantón, podamos desarrollarla en conjunto y que todos podamos estar realmente armados para enfrentar lo que viene en el desarrollo y poder vender nuestros productos. No podemos esperarnos a que vengan las grandes transnacionales o las empresas, por ejemplo, como Spoon y estas, a que vengan a trabajar lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuánta gente en el mercado puede vender productos? ¿Cuánta gente puede vender comida? ¿Cómo vamos a hacer ahora que la municipalidad habilite los chorros para hacer un corredor urbano gastronómico? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda venderle servicios a la zona franca que se puedan conformar en cooperativas autogestionarias? ¿Cómo vamos a hacer para que la municipalidad pueda acceder a crédito para tener mejores instalaciones? Bueno, eso es lo que vinimos a hablar hoy. Hay veces las cosas no se pueden crear de una forma inmediata porque tenemos muchos protagonistas del FEI que les gusta golpear a la municipalidad, que según ellos tienen las grandes ideas y las grandes condiciones, pero solo es para frenar el desarrollo del cantón, cuando en realidad su aporte es mínimo en conocimiento y trabajo para todo. Entonces la idea de esto hoy era conjuntarnos de esa forma y trabajar de la mejor acción para que podamos alcanzar jurídicamente todo lo necesario para poder llegar a un entendimiento proactivo. Ahora, en el caso del cantón de Grecia, vamos a ver, en el caso del cantón de Grecia, ¿qué servicios les interesa del Banco Popular? Todos los servicios que el banco nos pueda dar, por eso trajimos hoy al presidente de la Junta Directiva, trajimos también al asesor legal de la Junta Directiva y al gerente del Banco Popular de Grecia para que podamos entrelazar todos los esfuerzos necesarios que nos permita a todos, no solo huir los objetivos, sino las necesidades y cómo en una carretera de dos vías poder configurar eso para poder alcanzar en un tiempo prudencial las necesidades de la gente. ¿Qué se nos hizo Alba Quesada? Ahí está doña Alba Quesada, la vicealcaldesa, para que también... ...llivar declaraciones. Vamos a ver qué se nos hizo. Doña Alba... Eh, doña Alba. Aquí está doña Alba. Ah, bueno, ahora sí, doña Alba. Doña Alba Quesada, vicealcaldesa de Grecia, bueno, doña Alba, la importancia de esta reunión con el presidente del Banco Popular y el acceso que podría tener la Municipalidad de Grecia, algún crédito para ahí, algún proyecto, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Rodolfo, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de Peredico Mi Tierra. Eh, lo otro viernes que me siento muy contenta, de verdad, que en los últimos días hemos trabajado diferentes reuniones con... para tratar de buscar alianzas y poder ir mejorando muchos temas que nos hemos venido quedando muy, muy atrás a través de los años. Ahora, en la reunión con don Jorge Eduardo Sánchez, presidente del Banco Popular, me parece que es sumamente importante hablar sobre temas para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas, para ayudar a las personas que apenas están empezando a emprender, a esas mujeres y hombres que quieren emprender, que quieren empezar con un pequeño negocio y las facilidades que el Banco Popular les podría dar y que a través de la municipalidad nosotros podríamos ser ese enlace con el Banco Popular para que puedan emprender cada día más personas en Grecia. Y igual, las personas que ya en este momento tienen emprendimientos, que puedan crecer más, que no vengan empresas extranjeras a meterse a Grecia, que ojalá que la misma gente de Grecia sea la que pueda dar la mayor parte de las soluciones en un cantón que viene creciendo aceleradamente, con una gran industria, con las zonas francas, con residenciales nuevos. Entonces, a ver, abrir las puertas a nuestra gente en Grecia para poder trabajar. Hablamos también un tema que es sumamente importante, la posibilidad a futuro tener un edificio municipal nuevo. Definitivamente es una necesidad. Yo no sé si el pueblo de Grecia lo sabe, pero los entidades municipales unos trabajan en dos planteles, uno que no debería estar donde está, que está en el cementerio, que, bueno, yo cuando me di cuenta que ahí había un plantel, de verdad que me sorprendí enormemente. Ese espacio se ocupa para otros fines, ya todos sabemos cuáles son los fines que tiene. El que está allá, yendo para abajo Cantarrano, también. Tenemos también en el segundo piso del mercado, tenemos en el edificio principal, que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ahí la mayoría de los funcionarios trabajan rodilla con rodilla. Las condiciones del edificio ya son pésimas, se mete el agua. A ver, también estamos pensando, las finanzas de la municipalidad están muy sanas y en la posibilidad de poder construir un edificio municipal donde se pueda tener absolutamente todo, hasta los mismos planteles dentro de un mismo lugar. ¿Sería un terreno diferente donde hoy mismo está la municipalidad? No, sería un terreno diferente porque si no sería saturar el centro de la ciudad y justamente lo que se busca es alejarnos un poquito de la ciudad y dejarle más espacio a la gente en lo que es el puro, en el puro centro del Cantón de Grecia. ¿Y qué pasaría con el edificio actual? Bueno, es que esas son las cosas que se tienen que valorar, ¿verdad? Porque si usted me lo pregunta a mí hoy, yo diría, qué belleza una casa de la música ahí unida con la casa de la cultura. Hay tanto que se podría hacer en ese edificio, pero no en el edificio como tal, sino pensando en algo nuevo, en algo diferente, en algo que se le pueda sacar un gran provecho y qué mejor, a ver, veámoslo así. Yo siempre pongo ejemplo porque yo vivo enamorada de la casa de la música en Santana y yo creo que, bueno, una casa de la música, poder ampliar y hacer un edificio mucho más grande, unirlo con lo que es la casa de la cultura y meter ahí un montón de proyectos diferentes como aulas y como se hace hoy en día en la casa de la cultura, donde se dé capacitación a esas personas de las que justamente estamos hablando. Ya el INA lo viene haciendo y hay algunas universidades que lo vienen haciendo, pero bueno, ¿por qué no nosotros desde la municipalidad, con todos los actores importantes que tenemos en el Cantón de Grecia, como son las universidades privadas y las universidades públicas, poder atender también un edificio como nuevo, donde está la municipalidad hoy actualmente, ese tipo de necesidades que tienen muchos griegos y guerras?